En el año 2009, una película de terror arrasó entre los amantes del género, producida por Leonardo DiCaprio y protagonizada por Vera Farmiga. La huérfana contaba la historia de un matrimonio que decide adoptar a una niña de 8 años llamada Esther. Tras varios macabros episodios se descubre que Esther no era una menor de edad, sino que era una mujer de 33 años con trastornos mentales y una enfermedad llamada hipopituitarismo. ¿Qué la hacía lucir como una niña pequeña? La cinta tuvo una enorme repercusión a nivel mundial, pero lo que pocos sabían del filme y se dio a conocer a nivel mundial después de esta, es que la historia real ocurría en República Checa en el año 2007, que inspiró a la película, protagonizada por una mujer llamada Bárbara Escarlova. Hola mis amigos del YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, el anfitrión del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con el video, gracias a las personas que se unen cada día, somos más, al canal, a la familia. Simplemente pidiéndoles que se suscriban si eres nuevo o nueva en el canal y activas la campana de notificaciones así YouTube te notifica cada vez que yo subo un video al momento. Que revienten el botón de like, ayudamos al algoritmo de YouTube y así más personas llegan con más facilidad a este canal. Y sobre todo compártelo con todos tus amigos, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Que les guste este tipo de historias, este tipo de casos y así se unen a la familia. Sin más nada que decir o rellenar chicos, el día de hoy les quiero presentar el terrible caso de una secta y de canibalismo. Les quiero presentar el caso de Kurim. Bárbara Escarlova nació en la República Checa y se le detectó a una muy temprana edad la enfermedad del hipopituitarismo. Lo cual les permitía verse como una niña de 13 años a pesar de la edad que realmente tenía. De sus padres, infancia no se sabe casi nada, excepto que una vez fue encerrada en un centro psiquiátrico siendo un adolescente, pues mostraba claros rasgos psicopáticos. Bárbara se dio cuenta de la enfermedad que le afectaba siendo muy joven y no dudó en usarla a su favor durante casi toda su vida. Bárbara adulta se hizo pasar por una niña, engañó a decenas de personas para que la adoptaran y manipuló a las autoridades para evitar que fuera juzgada por sus engaños. Como muchos psicópatas, la mujer era brillante y sabía cómo obligar a la gente para que hicieran lo que ella quiera y la protegieran. Eso ocurrió con las hermanas Clara y Katerina Maurova, quienes sin querer expusieron su verdadera identidad y crímenes. Gracias a ella. Clara Maurova nació en 1975 en Kurim, un pueblo de la República Checa que por aquel entonces era Checoslovaquia. Desde muy pequeña empezó a presentar síntomas de una esquizofrenia que la impulsó a idear una fantasía religiosa en donde ella era la elegida de Dios para cumplir una misión especial que le sería revelada en algún punto de su vida. Clara se consideraba la Juana de Arco de la actualidad. Sin embargo, sus hazañas fueron muy distintas a la de esta heroína de la historia francesa. Katerina, la hermana menor de Clara, también sufría de esquizofrenia, tenía ideas muy similares a las de ella e incluso una personalidad casi idéntica, pues desde muy pequeña se dejó influenciar y manipular por Clara. Ambas solían fantasear sobre cómo llegarían a hacer grandes cosas bajo el mandato divino. A pesar de su compleja personalidad, Clara tuvo una vida relativamente normal. Fue la primera en dejar la casa de sus padres, estudió pedagogía en la universidad y en aquella época conoció a un hombre mucho mayor que ella con el que se casó y tuvo dos hijos, Jakub y Ondrej. Aunque tenían la apariencia de una familia completamente funcional, pasados unos años, el esposo de Clara, harto de su personalidad enajenada y violenta y también por sus cambios de humor, la abandonó a ella y a sus hijos, dejándolos bajo el cuidado de una madre evidentemente incapacitada para cuidar a alguien más. Clara intentó ser la mejor madre para sus hijos, siendo un ejemplo para ellos, cuidándolos y brindándoles toda la atención que ellos necesitaban. Sin embargo, la soledad y el resentimiento la hicieron caer en una depresión muy profunda. Aquello la llevó a invitar a su hermana Caterina a mudarse a la casa con ellos y así poder tener un apoyo para salir del hueco emocional en el que se encontraba. Poco después de que las hermanas estuvieran viviendo juntas, ocurrió un suceso que cambiaría la vida de las dos para siempre. Clara conoció en la universidad a Bárbara Escarlova, una pequeña niña de 13 años que había escapado de un centro de menores por los malos tratos y que no tenía hacia dónde ir. Durante días conversaron, desarrollaron una amistad y Clara, muy conmovida con la historia de Bárbara, no dudó ni un segundo en llevársela a vivir a su casa. Las dos hermanas se llevaban muy bien con Bárbara, tenían muchas cosas en común y empezaron a tenerle cariño y de hecho tiempo después se supo que incluso llegaron a adoptarla legalmente. Sin embargo, la pequeña niña de 13 años ocultaba un gran y oscuro secreto. Padecía de la enfermedad anteriormente mencionada, la cual hacía ver como una niña pequeña ante los demás, a pesar de tener una edad mucho mayor a la que aparentaba. En su caso, Bárbara tenía un déficit crónico de la hormona del crecimiento, lo que le daba la apariencia de una niña pequeña. Sin embargo, Escarlova, cuando la conoció, tenía 32 años. Además de esta enfermedad, Bárbara poseía rasgos psicopáticos, violentos y esquizofrénicos, a la vez que tenía trastorno de identidad disociativo, también conocido como desorden de personalidad múltiple y un increíble poder de la manipulación. Decidió utilizar la enfermedad a su favor y durante casi toda su vida se hizo pasar por una niña. Pasó de hogar en hogar, como les había contado en un principio, contando la historia de que era huérfana y que la maltrataban en el reclusorio en el que estaba, tal y como lo hizo con Clara. La pequeña niña, entre comillas, se adaptó rápidamente a la familia y las hermanas estaban tan encantadas con el comportamiento de Bárbara que aceptaron formar parte de la religión barra secta que ella profesaba. El movimiento Grial, el cual Bárbara pertenecía e hizo pertenecer a Clara y a Catarina, es una agrupación de personas que profesan libremente las enseñanzas de la obra en la luz de la verdad, mensaje del Grial, de Avrushin, donde se ofrece vías claras para el propio conocimiento, así como de Dios y del mundo, y que responden las grandes interrogantes de la vida, quienes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En la actualidad existen movimientos del Grial en más de 40 países, que a su vez se componen de círculos del Grial particulares, y a uno de estos círculos pertenecía Bárbara, acompañada posteriormente de las hermanas Maurova. El círculo al que pertenecían las tres mujeres era prácticamente una secta donde se apoyaba y practicaba el abuso, la violencia, la promiscuidad y el incesto, e incluso el canibalismo. Al poco tiempo de estar en la casa Escarlova, comenzó a sentir celos de los hijos de Clara, en aquel entonces Odrej, de 8 años, y Hakú, de 10 años, así que comenzó a manipular sutilmente a las hermanas, contándoles cientos de mentiras sobre sus niños, incluso haciendo ella misma miles de travesuras para inculparlos. Además, Bárbara se hacía la víctima y decía que ellos la maltrataban, asegurándose así de que los castigos de su madre fueran severos. También le insistía a Clara en que los niños eran los culpables de que su esposo la hubiera dejado y que no merecían más que sufrir. Lo que detonó el trastorno completo de Clara con respecto a sus hijos fue cuando Bárbara le dijo que veía los ojos de su padre en ellos, los ojos de la persona que la abandonó. A partir de ese entonces, Clara comenzó a ver a sus propios hijos como un escorio. Al poco tiempo, Bárbara sugirió una idea para evitar que los niños siguieran siendo un problema, y el cual era construir una jaula de hierro para tenerlos encerrados en el sótano, lo que a Clara le pareció una idea maravillosa. La jaula fue construida por el herrero del pueblo, quien nunca se imaginó que tendría un fin tan barbárico. Así los niños fueron encerrados allí, completamente desnudos en el sótano de la casa familiar. Los pobres niños permanecieron en aquella jaula varios meses, durante los cuales fueron sometidos a diversas torturas, orquestadas por Bárbara y el líder del círculo religioso a quien llamaban el doctor, y les enviaba instrucciones diarias de lo que debían hacerle por mensajes de texto. Los quemaban con cigarrillos, pellizcaban, azotaban, los ataban y los amordazaban cuando llegaban visitas a la casa, y los privaban de alimento durante días. Pasaban semanas durmiendo sobre sus propias heces y orines, pues solo de vez en cuando la madre o la tía les lanzaban cubos de agua helada para, entre comillas, limpiar el lugar. Algunos días, incluso otros hermanos del círculo iban a la casa específicamente a torturar a los pobres niños, incluso llegando a abusar sexualmente de ellos. Un día Bárbara tuvo una idea que ella describió como increíble y se lo contó a Clara, quien aceptó totalmente fascinada. Comenzaron a darle de comer a los niños abundantemente durante varios días para que subieran de peso. Entonces, su propia madre bajó el sótano con un cuchillo y le pidió a Ondrej, el más pequeño, que sacara una pierna entre los barrotes que Catarina y Bárbara sujetaron firmemente mientras su madre le cortaba trozos de carne. En medio de los gritos de terror de ambos niños, reían en sus caras y acarcajadas mientras devoraban sus pedazos a aquellas mujeres. Habku permaneció totalmente nervioso durante todo ese mes, pues sabía que más temprano que tarde su destino sería el mismo. Y así fue, su madre le arrancó pedazos de su brazo y se los comió mientras se reía y le decía que merecía sufrir. A partir de aquel momento y durante un año, el barbárico ritual se repetía. Las mujeres bajaban al sótano, Clara le arrancaba pedazos de carne a uno de los niños y luego las tres los devoraban en ese mismo sitio. A los meses, Bárbara tuvo otra brillante idea. Sugirió comprar una cámara de vigilancia como las que usan para monitorear a los bebés, para instalarla en el sótano. El objetivo, además de tener siempre bajo control a los niños, era que cuando una de ellas bajase a torturarlos, las otras pudieran disfrutar del espectáculo aún si estaban ocupadas con los quehaceres de la casa. Las torturas hacia André Higekup continuaron hasta el 10 de mayo del 2007, donde ocurrió un milagro. Uno de los vecinos del pueblo instaló un monitor de vigilancia en su casa para su bebé. Monitor que pudo captar, por error de la señal, también la imagen que recogía la cámara de Clara. El vecino pudo observar cómo ella golpeaba y azotaba a sus hijos, desnudos y encadenados en el sótano de la casa, e inmediatamente llamó a la policía que no tardó en llegar, y descubrir la dantesca escena de los cuerpos infantiles quemados, deshidratados, golpeados, carcomidos, hasta los huesos en algunas partes. El suelo estaba pegajoso y en las paredes había manchas de sangre seca y el hedor de la orina y excremento era insoportable. Encontraron a uno de los niños desmayado en el piso y a otro en una esquina sumido en un estado de shock total, y a una pequeña niña con expresión aterrada mientras sujetaba un osito de peluche parada al lado de la jaula. La niña corrió hacia la policía con las lágrimas en los ojos para pedirles que la salvaran, pues había sido torturada junto a sus hermanos por su madre y su tía. La aterrada niña les dijo que se llamaba Anika y que había sido adoptada por Clara hace unos meses atrás. Los agentes no dudaron ni un segundo en su historia y la sacaron de aquel horror sin sospechar que se trataba de Bárbara Escarlova. Una vez en la calle Bárbara Escarlova aprovechó para fugarse del país, huyó hacia Noruega, donde se hizo pasar por esta vez por un niño llamado Adam y fue adoptado por un matrimonio noruego. Ondrej y Hakú fueron llevados de inmediato al hospital, pero lamentablemente solo uno de ellos sobrevivió. Clara y Catarina fueron llevadas a juicio y el niño testificó contra ellas, contando todas las torturas por las que había pasado él y su difunto hermano. Sin embargo, ellas le echaron la culpa a Bárbara, quien hasta aquel momento seguía en algún paradero desconocido. En Noruega, Adam era un niño superdotado al cual sus padres adoptivos se inscribieron en una prestigiosa escuela primaria. No obstante, unos meses más tarde la policía checa encontró a Bárbara y la extraditó a la República Checa, donde finalmente fue enjuiciada por sus crímenes. Las hermanas afirmaron que tanto Bárbara como los miembros del círculo les habían hecho un lavado de cerebro y que ellas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo cuando torturaban a los chicos, mientras que Bárbara aseguraba lo contrario. El veredicto se hizo público en el año 2009 y las condenas ridículas e injustamente cortas saldrían a la luz. El Tribunal Superior de Olomuco condenó a Clara Maurova a 9 años de prisión, a su hermana Catarina Maurova a 10 años de prisión, y Bárbara Escarlova y otros tres miembros de la secta fueron condenados a tan solo 5 años de prisión. Bárbara Escarlova solicitó en el año 2011 la libertad condicional, que le fue concedida por un buen comportamiento el 11 de febrero del 2012. Desde aquel momento se encuentra en algún paradero completamente desconocido. Así que si te encuentras con una niña, entre comillas, de este tipo de características físicas, ten cuidado porque probablemente sea Bárbara Escarlova, la demente caníbal, echa en una secta grial. Y bueno amigos, lo que puedo opinar así brevemente del caso es que es un caso increíble en el cual la manipulación junto al aspecto físico hicieron uno de los crímenes atroces de la República Checa, probablemente el más atroz de toda República Checa, por la magnitud, los protagonistas y a las personas las cuales sufrieron de estas personas. Y simplemente, chicos, que todo esto no se sabe de su paradero, no se sabe ya dónde puede estar. Y uno nunca sabe, las vueltas que dan la vida y el mundo, como dicen por ahí, el mundo es demasiado pequeño. Puede ser que un día te la encuentres afuera de la calle de tu ciudad, afuera de tu propia casa y se comporte como esa niña amable y dulce que engañó a varias familias durante toda su vida. Nada chicos, si les gustó este video, les recuerdo que se pueden suscribir si eres nuevo o nueva. Pasaste por aquí por coincidencia por este video y te gustó, te puedes suscribir y activar la campana de notificaciones. Subo video todos los viernes con un nuevo caso. Darle, darle y reventar lo más que puedan el botón de me gusta, así más personas logran llegar a este tipo de casos. Y sobre todo a ustedes no se les complica tanto el encontrar mis videos en YouTube. Nada chicos, comentar en la caja de comentarios si desean algún caso en particular para que yo lo pueda investigar, lo tomaré muy en cuenta. También pueden debatir qué les pareció este caso, qué opinan ustedes, qué hubieran hecho. En fin, y compartirlo con las personas que les gusta este tipo de historias, anécdotas, casos criminales. Sin más nada que decir chicos, yo los veré la próxima semana con un nuevo caso, con un nuevo video. Chao, chao, que la pasen bien. Chao, chao, que la pasen bien.